En el modelo comercial integrado, los clientes son lo más importante. Por eso, creamos un portafolio unificado de soluciones financieras hechas a la medida, con todos los servicios de la corporación y de nuestras filiales financieras, Casa de Bolsa y Fiduciaria Corfi Colombiana. ¿Qué buscamos con nuestro modelo comercial integrado? Hemos unificado nuestra visión del cliente, hemos integrado nuestra propuesta de valor, fortaleciendo nuestras prácticas y capacidades comerciales. Nos hemos enfocado en la atención del cliente, desarrollando canales alternativos de atención y apalacándonos en la tecnología. ¿Qué diferencia de nuestro modelo comercial? Contamos con la solidez y el respaldo del Grupo Aval. Hemos unificado la oferta comercial de tres entidades financieras en un único modelo de atención. Adicionalmente, contamos con un equipo de especialistas que acompaña su toma de decisiones en un modelo de atención personalizado. Nuestros clientes son atendidos de acuerdo a sus necesidades de inversión, teniendo en cuenta su perfil de riesgo y sus necesidades de tesorería en tres principales segmentos, corporativo, institucional, banca privada. Así garantizamos una oferta de soluciones financieras que se adapte a la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Fondos de liquidez, fondos de inversión con activos tradicionales y alternativos, fondos de pensión voluntaria, fondos de capital privado, portafolios con administración delegada, estructuración de negocios fiduciarios, soluciones de cash management, descuentos de cartera, factoring y co-firm, asesoría en compra de títulos, valores en renta fija y renta variable, divisas en spot y operaciones de derivados, portafolios de inversión en dólares, derivados en tasas de interés, títulos de devolución de impuestos, TIDIS, colocación de títulos de renta fija y acciones, asesoría de nuestros expertos en banca de inversión. Contamos con un equipo de investigaciones económicas reconocido a nivel nacional y un equipo de análisis y estrategia para el apoyo en la toma de decisiones de inversión y así cuidar su negocio y patrimonio. Además, generamos contenido de valor e informes sobre la actualidad económica y financiera, la cual compartimos con nuestros clientes de manera presencial, en charlas o en eventos de gran impacto, también a través de nuestros canales digitales. De esta forma, a través de nuestro modelo comercial integrado, gestionamos soluciones financieras a su medida. Conoce más en www.corpicolombiana.com slash banca guión comercial